Música Abismal, la distancia institucional que separa la Generalitat de la Moncloa. Resulta que Quim Torra quiere hablar con Pedro Sánchez y dice que le llamen. Y Sánchez decide no ponerse al teléfono, argumentando que no lo hará hasta que Torra condene firmemente la violencia. En la Generalitat aseguran que eso ya lo ha hecho, pero en Moncloa insisten en que esa condena tiene que ser mucho más firme. Así está la cosa, hasta el punto en que la propia Generalitat, a través de TV3, ha difundido el momento en que a Torra le comunican que Sánchez no se pone al teléfono. ¿Y qué contesta el presidente de la Generalitat? Quins cuñones. Es todo lo que dice. En fin, el caso es que han tenido una relación epistolar, intercambiándose cartas unos y otros, en un día, en el de hoy, en el que Pedro Sánchez ha visitado Barcelona. Ha estado en la Jefatura Superior de Policía de Viala y Etana y ha visitado a los policías nacionales más gravemente heridos en los disturbios, en el Hospital de San Pau, donde le han organizado un escrache con el grito de no a los presos políticos y ese tipo de cosas que estaba clarísimamente organizado. También el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado Barcelona, pero no le han dejado entrar a la Jefatura Superior de Policía por orden del Gobierno. ¿Podemos hablar quizá de oportunismo electoral por parte del Gobierno del PSOE? En fin, deberíamos pensar que no. Sobre todo en unos momentos en los que el diario El Mundo está diciendo que Quim Torra ha hecho llegar ya a los presos de la prisión de Lladuners la confianza de que, tranquilos, que como ahora dependéis de instituciones penitenciarias, que es una competencia que tenemos nosotros en la Generalitat, de inmediato nos organizaremos para que estéis pronto libres, ante lo que el Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido que qué tal si les trasladasen a prisiones que estuvieran fuera de Cataluña. En fin, así está el debate después de siete noches consecutivas de violencia desatada en las calles de Barcelona, con miedo por parte de los policías, muchos de los cuales han resultado heridos, y hartazgo por parte de gran cantidad de ciudadanos que no ven con normalidad que se desaten esos conflictos que acabaron siendo fruto del vandalismo y de robar teléfonos móviles en las tiendas de Barcelona. En fin, tremendo. Mientras tanto, seguimos pendientes de las próximas elecciones. Hoy hay diversas encuestas que dicen que el Partido Socialista o bien se estanca o retrocede ligeramente ante un avance muy notable del Partido Popular y llamativo. Vox empieza a crecer más de lo que parecía en un principio. Y un asunto más. Hemos sabido que será el jueves próximo, cuando los restos de Franco sean trasladados desde el Valle de los Caídos. Se hará mediante helicóptero el traslado de sus restos mortales hasta el cementerio de Mingo Rubio. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Por cierto, darles las gracias, puesto que este fin de semana, en este canal de YouTube de Distrito Televisión, hemos superado ya el millón de visitas. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean, enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp. Cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mista de los Intocables esta noche, nos acompaña Fran Trejo. ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. David Filipe Arranz, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Y Juan Carlos Barba, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos y si lo desean, participen en nuestra encuesta. Todos los días les planteamos una pregunta. Hoy les estamos preguntando, ¿hace bien Pedro Sánchez al no ponerse al teléfono hasta que Kim Torra condene la violencia? ¿Hace bien Pedro Sánchez al no ponerse al teléfono hasta que Kim Torra condene la violencia? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que la distancia institucional entre la Generalitat y la Moncloa, como les decimos, parece bastante alejada. Hemos tenido cruce de cartas entre el gobierno y el gobierno catalán. Pedro Sánchez, que hoy ha visitado Barcelona, le ha pedido por carta a Kim Torra que represente con dignidad su cargo. Y este le ha contestado que por qué no se reunían hoy mismo en la ciudad condal. Este intercambio epistolar se reduce después de que Sánchez se haya negado a hablar por teléfono con Torra. El presidente en funciones, antes de escucharle, quiere que condene de manera inequívoca los hechos violentos que se están produciendo en Cataluña. Para el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, es inaceptable que Sánchez no quiera recibir a Torra. Y es inaceptable que el presidente Sánchez, inaceptable políticamente, inaceptable moralmente e inaceptable institucionalmente, que el presidente Sánchez se excuse con que el presidente Torra no ha condenado la violencia porque es falso. El hecho de que Pedro Sánchez no se le ponga a Kim Torra cuando le llama por teléfono se ha convertido en una excusa más para el victimismo por parte de los separatistas. La televisión pública catalana, TV3, emitió ayer una secuencia en el que se aprecia el momento, se supone que real o quizá teatralizado, en que un miembro de su equipo le comunica a Torra que Sánchez no se pone al teléfono. Es el propio Torra el que actúa. Ya les digo que no se sabe si es el momento real en que le comunican que Sánchez no se pone o lo escenificaron después, pero es él en persona, o sea que vamos a darlo por bueno. Estaba quizás un poco sobreactuado, pero no deja lugar a dudas. Torra dice que no se puede poner y el asesor contesta no. Al parecer tiene cosas más importantes, y la respuesta final de Torra es ¡Quins collons! No se puede contactar. No lo podemos contactar. Vale, entonces, gracias. No se pone un monument, que si al largo del día podemos hablar ya nos lo dirán. No se pone? No. Sí, 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 han oído bien. Esa es la respuesta de profundo análisis político. ¿Quién es collons? Eso es lo que dice. En fin, ¿qué te parece, Fran? ¿Qué cojones tiene el presidente del gobierno, que al séptimo día, después de que Barcelona está tomada por los CDRs y los más evidentes, pues visita Barcelona, pero no es que haya visitado las calles de Barcelona, sino ha ido a hacerse una foto. Ha ido, más que nada, a intentar levantar esos puntos que le están quitando las encuestas de cara al 10N. Ha estado visitando, hasta donde sello, la jefatura superior de policía, donde le han intentado hacer un escrache, pero gracias a las fuertes medidas de seguridad no han podido, posteriormente ha visitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, a los dos o tres policías que han resultado con mayores heridas o más gravemente heridos en los tumultos y algaradas de estos días, es decir, en la toma de Barcelona por los socios del mismo presidente del gobierno, de Sánchez, y claro, ahí se veían las imágenes de estos miembros de la policía mirándolo con una cara como dicen, aquí vienes aquí ahora cuando estos días atrás nos has estado negando, has estado haciendo un San Pedro de nosotros, has estado callado, y tu ministro por ahí, de parranda, tu ministro de parranda y al final viene y nos dice, nos dice el tío además, pero así con todas, dice, no, si son incidentes de orden público, no, no, mire usted, señor Marlaska, incidentes de orden público, no, estaba tomada Barcelona, literalmente, aquí el único problema de orden público que existe es usted, es usted, es usted, que no ha actuado, que no ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar, ¿no? Ahora vamos a ver eso, si quieres, pero contéstame a la pregunta, ¿crees que hace bien Sánchez al no ponerse al teléfono si Quim Torra no condena la violencia? Hombre, es que yo creo que estamos dentro del paripé, es que yo, desde mi punto de vista están negociando y no negocia Sánchez con Torra, en estos momentos quien negocia es la vicepresidenta Calvo con Pere Aragonés, entonces, claro, aquí recordemos, recordemos cuando, cuando Rajoy estaba aplicando el 155, iba a aplicar el 155 y Sánchez estaba negociando la moción de censura con Torra, es, si volvemos a las hemerotecas y a las videotecas, nos damos cuenta que es cuando Sánchez carga con un duro discurso frente a Torra, entonces, quiero decir, que estamos repitiendo estrategia. Juan Carlos Barba, ¿hace bien Sánchez al no ponerse al teléfono? Bueno, él está siguiendo todo lo que es la lógica de la sucesión de acontecimientos que nos han llegado hasta aquí, nos han llevado hasta aquí, o sea, si tenemos una serie de asuntos de los cuales se supone que son límites que no se pueden tocar dentro de nuestro régimen político, dentro del régimen del 78, uno de ellos es la unidad de España, pues lógicamente todo lo que está pasando en Cataluña hay que tratarlo como un asunto absolutamente ilegal, un asunto de orden público y por lo tanto no hay nada que hablar con Quim Torra, o sea, que él está siguiendo la lógica de presidente del gobierno, del sistema ha salido de 1978, otra cosa es que algunos estemos en desacuerdo con que haya esos límites dentro, o sea, lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar, que existan esos límites, que la ley esté por encima de la democracia en muchos asuntos. La ley por encima de la democracia, esa aseveración es un tanto gruesa, ¿eh? No, sí, quiero decir una cosa, porque a juzgar por tus palabras yo diría que estás diciendo ah, bueno, pues que les dé la independencia, pero eso, ¿qué democracia ha reivindicado o justifica eso? No estoy diciendo eso, Javier, para nada. Ah, bien. Lo que estoy diciendo es que dentro de un sistema democrático se debe poder hablar de todo, que hay cosas de las que no se puede hablar dentro del sistema salido del año 1978, pues ahí estamos todos de acuerdo, en que hay cosas de las que no se puede hablar y cosas que no es normal que no se pueda hablar. Yo no estoy diciendo que quiera la independencia de Cataluña ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que las propias limitaciones de nuestro sistema democrático son las que han llevado a la situación que tenemos ahora en Cataluña y que por lo tanto dentro de esa lógica es normal que sigan las cosas así. ¿Tú crees en las propias situaciones que tenemos? ¿Tú no crees en San Zapatero o en San Felipe González que fueron allanando el camino hasta llegar a donde... independientemente de lo que diga este hombre que va siempre de juerga y habla después? Bueno, bueno, su modo de justificar que pegue en fuego a Barcelona es culpa de nuestras limitaciones democráticas. Claro. Es lo que pienso yo. ¿Estás justificando que pegue en fuego a Barcelona? No, en absoluto. Por culpa de las limitaciones democráticas. No, 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 en absoluto. Que va, que va. No estoy diciendo nada de eso. La ley de autodeterminación. No voy a justificar eso. Bueno, yo creo que el presidente en disfunciones no sé de qué tipo Pedro Sánchez y el presidente también en disfunciones también de otro tipo Torra parecen el dúo Pimpinela. Yo creo que han dado un espectáculo bochornoso y que tenía que haberle cogido el presidente en disfunciones ipso facto el teléfono de un presidente de la Generalitat que tiene en una semana en su región 600 heridos más de 100 detenidos 28 encarcelados y daños que superan los 2,5 millones de euros. Es un asunto de Estado es un asunto de extrema gravedad y no se trata de dos enamorados que se han enfadado y que tienen una bronca de fin de semana. Se trata de un señor que está alentando a un movimiento separatista que él mismo tiene una crisis dentro de los independentistas nadie quiere ya a Torra le han quemado está churruscado está más quemado que la pipa de un indio y entonces nadie quiere ya que les represente nadie de los Esquerra Republicana de las CUP nadie lo quiere ya entonces como este personaje está amortizado pues entonces el presidente Sánchez pues no le coge el teléfono a mí parece gravísimo y me parece bueno pues una irresponsabilidad más del presidente en disfunciones que tenemos que padecer en este país. David una relación tóxica pero muy tóxica la que tiene bueno yo es que no me lo creo o sea perdonadme que que os diga pero yo si alguien de verdad no te coge el teléfono no te cabras de otra manera no lo sacas en público no sacas un vídeo el otro además sacando pecho no le cojo el teléfono porque lo primero es aplicar la ley y os voy a justificar el por qué no me lo creo vamos a ver cuando Sánchez no era presidente antes de la moción de censura pues dijo que este señor era un fascista que evidentemente representaba todo lo que él no quería para España en los mítines que lanzaba del Partido Socialista parece que con alguien con el que no quería hablar era con Torra presenta la moción de censura con Torra de la de la de la mano no se me olvida la reunión de Pedralbes y con los acuerdos que salieron de ahí con la sonrisa puesta en la boca y que felices somos y igual que a otros lo recibía la Moncloa fue el presidente del gobierno el que fue a Cataluña allí a establecer oye mira que aquí que aquí estamos entonces ahora que digan que que vuelven otra vez a romper yo creo que es más por el por el hecho donde nos estamos encontrando que estamos en un periodo pre pre electoral pre elecciones como siempre entonces estamos hablando de que al final es una justificación y yo creo que dice mira tú da la sensación de hombre de estado que por lo que veo las encuestas no te están dando nada bien y luego ya veremos qué es lo que tenemos que hacer si no tenemos que otra vez que volver a a llevar bien pero lo triste de todo esto es que al final pues como ha señalado David que con todos esos daños que hay en en Barcelona con ese problema social que hay en Barcelona con ese desorden que hay en Barcelona con gente aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid para hacer otra serie de robos y de pillajes y además por un lado están los los que le borroca estos del separatismo pero que al final han traído por otro lado a chorizos de otra calaña también o sea es que parece que se está juntando todo lo peor de Europa en Barcelona porque han visto que era un punto en estos momentos concreto y débil dentro de Europa lo que tenemos es un presidente del gobierno que no sabe darle solución al problema y que no sabe tomar medidas y eso se llama ley y orden y punto o sea una ley de seguridad tenemos una ley de seguridad nacional que lo que tiene que hacer es ejercerla no se me olvidará la cara de Pablo Casado cuando salió de la reunión que se quedó estupefacto yo creo ante la falta de previsiones por parte del gobierno y las improvisaciones que han estado cometiendo estos días y la visita de hoy pues es una más cuando se han salido los sindicatos de la policía a protestar que estaban abandonados pues ha dicho primero el ministro y luego yo pero al final de eso vamos a hablar justamente la visita de hoy Pedro Sánchez el presidente del gobierno en funciones ha visitado Barcelona ha estado en la jefatura superior de policía de la vía Laietana acompañado por el ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha tenido que escuchar pitos y abucheos tanto al entrar como al salir por parte de algunos vecinos y concentrados en la zona que pedían libertad para los sediciosos encarcelados Sánchez se ha reunido con los mandos policiales y ha visitado a algunos de los agentes heridos en los disturbios también especialmente en ese momento ha sido abucheado en el hospital de San Pau en Barcelona donde como les decimos visitaba a la gente de la policía nacional que se encuentra muy grave por la agresión sufrida durante los disturbios un centenar de personas le esperaban para acorear libertad presos políticos en un escrache que estaba claramente organizado desde Esquerra Republicana han reprochado a Sánchez que solo visita los suyos en una expresión claramente belicista y guerra civilista en fin también el presidente del Partido Popular Pablo Casado ha visitado hoy Barcelona ha querido mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la defensa de los ciudadanos de Cataluña ha querido visitar también la jefatura superior de policía en la Villa Layetana de Barcelona pero el gobierno se lo ha impedido Casado ha tenido que hacer declaraciones en la puerta sin poder entrar y ha pedido al gobierno que ponga en marcha las medidas oportunas para acabar con los disturbios y garantizar el orden y la legalidad nosotros lo que pensamos es que los policías nacionales guardias civiles y Mossos de Escuadra y las guardias urbanas tienen que tener todos los medios materiales y toda la previsión de apoyo de efectivos para llevar a cabo esta labor fundamental para la defensa de la democracia sabe el gobierno que en esta posición el Partido Popular siempre va a estar del lado de quien quiere garantizar el orden público y las libertades en las calles de Cataluña y por eso hoy venimos a interesarnos por cómo está yendo ese operativo y esperamos que se garantice de forma efectiva e inmediata el orden y la legalidad y la seguridad y la libertad en las calles de Cataluña También el líder de Ciudadanos Albert Rivera estuvo ayer en Barcelona y al frente de una pequeña manifestación en la plaza de San Jaume delante del Palacio de la Generalitat con multitud de banderas españolas y catalanas ahí reiteró la necesidad de aplicar el artículo 155 para destituir a Kim Torra pidió la cárcel para los protagonistas de los actos vandálicos y expresó su apoyo a las fuerzas del orden A ver si tenemos un artículo de la Constitución que nos permite sacar a un señor que corta carreteras que llama a la violencia que va en coche oficial y que utiliza las instituciones ¿a qué están esperando para echar a Torra e ir juntos a defender la Constitución? Fuera Torra cesamos a Torra volvamos a la convivencia Visitas de los líderes políticos a Barcelona y como les digo quizá una de las cosas más destacadas de la jornada de hoy cuando el presidente del gobierno de funciones Pedro Sánchez visitaba el hospital de San Pau ha sido ese escrache no parecía una cosa aquello normal o casual que pasaba sino más bien un acto perfectamente organizado así lo han recibido ¡Fuera Torra! 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 No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que estos escraches perfectamente organizados saben qué tipo de mensajes lanzar. El de libertad de presos políticos, por supuesto. Pero han escuchado a esa señora que decía, parlen, hablen. ¿Qué pasa? Que da la impresión de que como no le coge el teléfono, Quim Torra ha mandado los suyos para que hagan bulla y que pongan un poco en evidencia que si las cosas no se resuelven es porque la Generalitat quiere ofrecer un diálogo que el gobierno del Estado no le otorga. ¿Es esto lo que pretenden trasladarnos? A mí me da mucha tristeza ver que una región como Cataluña, tan amada por todos, se encuentra en un desgobierno total, en una situación de caos, en una situación de descontrol y es el resultado de unas políticas que han convertido la siembra de la confusión, las mentiras, la manipulación política permanente durante muchísimos años y tendríamos que retrotraernos, querido Javier, al pacto que hace Felipe González con Puyol donde le cede las transferencias en educación, en asuntos sociales. Me estoy remontando a un pacto que se hace en el año 89 que es de vergüenza ajena como a partir de ese momento se inyecta esa especie de anticuerpo contra todo lo que huela a nación española. Que mal que les pese, mal que les pese, su DNI indica que son ciudadanos de España, de este país. Entonces, lo que hay ahora no es el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo. No, señor. Lo que hay ahora es el resultado del huevo del escorpión, larvado durante décadas por todos los presidentes del gobierno que han pactado con la corrupción de Convergencia y Unión, con la corrupción del 3%, lo que ha saltado de Puyol que yo no he visto a ningún nacionalista afeando el trinque de la familia de los Puyol que se lo han llevado crudo y de tantísima gentuza que ha estado ahí. Y ahora, bueno, es verdad que se llevan televisiones de plasma, pero Cataluña está saqueada por sus dirigentes durante décadas. Y yo no he visto a nadie, no he visto a nadie de las CUP, no he visto a nadie de Esquerra Republicana diciendo que quienes nos han robado han sido nuestros propios dirigentes. Entonces, esta es la consecuencia de aquellos polvos, tenemos estos lodos, esto es lo que pasa, con muchísimo peligro de las personas que viven allí. Porque hemos visto vídeos de una pobre mujer que bajaba a la calle diciendo esto ya se ha echado a perder y, ojito, ¿cómo vamos a volver a una situación de convivencia en Cataluña? Lo veo muy difícil, incluso aplicando el 155. La gente es que se tira al cuello, las escenas que hemos visto arrancando a doquines con palancas del suelo y arrojándolo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que le han roto la crisma a un policía que está a punto de morir en el hospital. Hombre, por favor. Y que Sánchez no coja el teléfono. Pues mira, bonito, es que te pagamos para que cojas el teléfono y te pongas a hablar toda la noche si hace falta y no duermas. Bueno, yo a mí me gustaría negarla mayor. Yo no creo que esto sea resultado del adoctrinamiento de décadas. O sea, el sentimiento identitario en Cataluña no es de ahora. Es una cosa que viene ya desde hace siglos. Bueno, es un invento del siglo XIX. Que estaba... Es un invento del siglo XIX. No, pero que no es un invento de los políticos de ahora. Bueno, sí. Que ellos pueden haberlo fomentado, pues es evidente que ha sido así. Pero que existe ese sentimiento identitario en Cataluña, al margen de todo eso, pues yo creo que es una cosa evidente. Y para mí, vuelvo a negarla mayor, habláis mucho de Esquerra Republicana, habláis de Junts per Cataluña, pero es que hay que hablar también de la gente de a pie, de la gente de la calle, de toda esa gente que no quiere estar en España. Y hay que ir a la raíz del problema, porque esa gente no quiere estar en España. Y ahí es donde yo incidiría una vez más en que todo este movimiento popular, a remolque del cual estoy convencido de que va la burguesía catalana representada en esos dos partidos políticos y que ya les están afeando en la calle. Recordemos que le han llamado gotifler a Rufián y le han echado de una manifestación. Este señor de Esquerra Republicana que arma tanto follón en el Congreso de los Diputados. Pues recordemos que esta gente, mi interpretación es que ha ido a remolque del sentimiento popular. ¿Y por qué esta gente quiere irse? ¿Por qué hay varios millones de catalanes que quieren irse de España? Y ahí es donde yo voy una vez más a que esto tiene los mismos orígenes que el movimiento 15M. Tiene sus orígenes en toda esa gente que salía en las calles de toda España a decirlo, llaman democracia y no lo es. Y no nos representan. Y tiene su origen en la horrorosa gestión que hace del país, la clase política que tenemos ahora y toda esta gente que tiene tantísimo poder, al margen también de los partidos políticos y que influye tanto sobre cómo se llevan las cosas en el país. Y desde mi punto de vista, toda esta gente en Cataluña se quiere ir. El origen está en las insuficiencias democráticas del régimen del 78. Y hasta que no resolvamos ese problema, no podemos aspirar a restablecer la convivencia entre todos los españoles, que ese es el daño mayor que ha hecho el régimen del 78, que se está cargando España. Con el debido respeto a tu opinión, por supuesto, este movimiento no es ni innato ni espontáneo. Es fruto de alguien que se ha encargado de sacar a esta gente a la calle. Y efectivamente, tras 40 años de propaganda, de manipulación, de adoctrinamiento y de no escuchar más que un único mensaje, pues han conseguido que mucha gente se lo haya creído. Muchos se están estrellando contra la realidad, dándose cuenta de la manipulación a la gente. El relato, Javier, yo entiendo cuál es. El relato es, ha habido un adoctrinamiento por parte de una clase política que lo que busca... Una clase política que ha vivido de este... Sí, sí, déjame que acabe. Que lo que busca es la independencia, ¿para qué? Para ganar el poder y con el poder el dinero. Que lo que quiere, sencillamente, es su propio beneficio, esa clase política. Pero yo ahí niego la mayor. Yo digo que esa no es la causa. Pues con el debido respeto. Opino diferente. Yo, fíjate, lo que han podido ver mis ojos... Fíjate, yo vengo después del año 76, o sea, nací en el 76, y fíjate, pero lo que han visto en mis ojos y la sensación que he tenido una vez analizada también la historia reciente con lo que ha pasado después y con la responsabilidad que tienen los Puyol penalmente, por haberse lo llevado, es primero, que existía una familia, y además lo vuelvo a decir, la familia, como el estilo napolitano. O sea, es decir, existe una familia en la que decía, oye, vamos a enaltecer todo este tipo de sentimiento propio que tenemos aquí en la comunidad autónoma, ¿para qué? Para hacer nuestros negocios privados. Lo que ha señalado anteriormente David. Y esa es la realidad porque a día de hoy se ha demostrado. Segundo, llega más al poder, se encuentra con una crisis, con una crisis económica, con un sentimiento que estaba ya sembrado, o sea, estaba un sentimiento sembrado, y empieza a echarle agua a ese sentimiento sembrado diciendo que la crisis que está sufriendo Cataluña, que él tiene que hacer ajustes presupuestarios, recortes en sanidad, en educación, sin pagar a las farmacias, sin pagar a los hospitales, sin pagar a los bomberos, es decir, ¿por qué? No se va a echar la culpa a una mala gestión de la comunidad autónoma, dice, si tenemos un enemigo ahí que se llama España, dice, vamos a decir que la culpa es del gobierno central y evidentemente seguimos regando ese sentimiento, ese sentimiento regándolo e incitando hacia el odio, y es una incitación, pero es que llega Puigdemont y llega Torra, que es una versión muy mala de lo que era tanto Puyol como más, y evidentemente esa incitación al odio ya la han llevado al grado extremo, pero ya es que el muñeco se les ha ido de mano, es decir, la sensación que tuve el otro día cuando fue el de Esquerra, es que ese sentimiento de odio que han ido incitando, alimentando a la bestia, ellos desde el Parlamento catalán, al final ha llegado y se les ha escapado de mano, dice, ya no lo controla nadie, y vuelvo a repetir, como he dicho en la anterior intervención, ya no solamente que haya unos manifestantes separatistas catalanes, es que han unido lo peor de Europa ha venido ahí, esa es la realidad que tenemos a día de hoy en Cataluña, por tanto, en estos momentos estamos en una situación de extremada emergencia, que lo que no veo es esa aptitud, esa solución por parte de Pedro Sánchez, que ante grandes malos tienen que ser grandes remedios, y evidentemente hay que actuar con contundencia, lo que yo no sé, por ejemplo, es, la Guardia Civil, ¿por qué todavía no se le da la autorización correspondiente? El gobierno sabrá, porque... Cuando la propia Policía Nacional está diciendo que no tenemos efectivos suficientes ni tenemos material eficiente, necesitamos ayuda. ¿No quiere presentarse con muertos a las elecciones? Pero si no, pero si... Pero el hecho de que concurra la Guardia Civil tampoco nos garantía que haya muertos, de momento los únicos que parecen haberse acercado a la muerte han sido los agentes agredidos. Se aumenta el riesgo. Se aumenta el riesgo, claro, se aumenta el riesgo con 200.000 vándalos haciendo de la suya en las calles. Pero si es que no lo va a poder evitar. Antes preguntaba Javier que si los escraches no están dirigidos con el tipo de palabras que se oían, coge la llamada, habla, dialoga, no sé qué. También he visto en diferentes televisiones como los CDRs o los independentistas, o estos que están montando la producción. O tsunami democrático. O tsunami democrático, que por cierto, que lo está investigando la Audiencia Nacional por terrorismo, aparecen con unos cartelitos detrás que dicen España no esté sentada, España escucha y dialoga. Vienen con ese tipo de cartelitos que parece ser... O sea, la idea fuerza que pretenden trasladar es que el gobierno de la ciudad es muy democrático y ofrece diálogo y es el gobierno del Estado español el que se niega a dialogar y manda a los policías a apalear a los pobres ciudadanos que pacíficamente piden diálogos. Efectivamente. Eso es lo que pretenden trasladar. A ver si cuelan el extranjero, como en otras ocasiones ha colado el mensaje que han lanzado. Antes ha comentado David Felipe por aquí que Sánchez debía de cogerle la llamada, que es un asunto de Estado y muy grave. Claro que es un asunto de Estado y muy grave, pero para eso lo primero que tiene que hacer es defender a todos y cada uno de los ciudadanos catalanes y poner los medios para que esas guerrillas urbanas no vayan avanzando, no hagan avanzadillas, no quemen una calle tras otra, no quemen coches y no amedrenten a la población catalana. Pues claro, yo es que he oído estos días de todo, he oído hasta Isidoro, Isidoro, hasta Felipe González. En una de estas suyas yo creo que ya debe ser la edad y la chochez, y eso que es un tío que anda muy bien de la cabeza, de comparar estas guerrillas urbanas de Cataluña con los chalecos amarillos franceses. Y es que tengo la sensación de que está senil, porque los chalecos amarillos en Francia protestaban por las subidas de los carburantes. Tienes toda la razón. Y aquí no se está protestando por carburantes, aquí se está hablando de temas bastante sagrados para la unidad de España como es la segregación de una parte del territorio. Y es más, y allí Macron sacó a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército a la calle a repeler esas guerrillas urbanas. Y aquí se ha hecho una mariconada, se ha hecho la mariconada del siglo, con que no darle órdenes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan repeler, porque estoy cansado de oír a familiares de los antidisturbios todos los días, a los medios de comunicación y a algunos portavoces, de que no los dejan de trabajar como ellos realmente debieran trabajar. Y lo que estábamos comentando aquí hace un momento, ¿por qué no salen los grupos especiales de la Guardia Civil? ¿Que tienen miedo Marlaska? ¿De qué tienen miedo Marlaska? ¿De que lo pillen otra vez cenando? Hombre, la jeta ya está bien, ¿no? Respecto a lo de que no se debe a una propaganda inoculada desde hace 40 años en la sociedad civil catalana, yo creo que precisamente la media de edad de la gente que está dando más leña en estas manifestaciones, que va desde los 30 a los 40 años, las entrevistas que hemos leído este fin de semana, que dicen los chavales, no tengo ni idea de política, dicen, lo decían en el confidencial a tres revolucionarios de estos de pacotilla, no tengo ni idea de lo que ha hecho Torra, lo que hace el presidente Sánchez, pero lo que sí quiero es esta violencia que me pone, me da un subidón de adrenalina, agarro el adoquín y yo parto las cabezas que sean. Es decir, realmente la desestructuración del sistema educativo en Cataluña, donde la lengua española, que la hablan ya 600 millones de habitantes, 600 millones de habitantes, está cercenando las posibilidades profesionales de chicos que no saben ya hablar castellano, que no saben construir una oración, que te hacen unas faltas de ortografía descomunales, lo que significa es que esa propaganda educativa, institucional, España nos roba, etcétera, 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 que se ha hecho sistemáticamente desde que se ceden las competencias en educación, porque antes había una educación que estaba compartida con el gobierno central y otras comunidades autónomas y a partir de un determinado momento se manipula la historia, se manipula la lengua, la literatura, se han llegado a decir salvajadas como que Teresa de Jesús era catalana, Cervantes llevaba barretina, Colón, bueno, claro, Colón, por supuesto, para ellos. Es decir, todo este mundo, este orbe donde Cataluña es la quinta esencia de la perfección, las manifestaciones racistas y xenófobas de Jordi Puyol, de Quim Torra, que es que claman al cielo, todo eso es propaganda pura y eso es para un sector que tiene ahora 40 años que coincide, mire usted por dónde, con los 40 años de la cesión de competencias en educación, o sea, son chicos que tú les hablas de historia de España y no tienen ni pa' jolera idea, tú les dices que en 1640 el corpus de sangre y lo que escribe Quevedo sobre la rebelión de Cataluña ni es por el fuero ni es por el huevo que se produce por una leva de tropas que hacía el imperio español y los catalanes no querían porque los castellanos estaban reventados de enviar sus tropas a los tercios de Flandes, porque no tienen ni idea. Y estos días una animalada mayor decir que esto es como en 1909, como la semana trágica de Barcelona, pero pedazo de animal, tío, ábrete un libro de historia y volvemos a una leva de tropas de militares que quería enviar Maura a Marruecos, es que estos niños no tienen ni puñetera idea qué tiene que ver con la semana trágica de Barcelona, esto dice, vamos a hacer una rosa de fuego, vamos a quemarlo todo, sí hombre, como la semana trágica de Barcelona, pero tío que no tienes ni idea que te abras un libro que se produce cuando las familias no querían que fuesen los militares a morir a Marruecos, no tienen nada que ver con el estado de excepción democrático maravilloso que estás viviendo con una cesión de competencias como no han conocido jamás, disfrutaban de todo y lo han reventado, y esto se llama inoculación de propaganda y de falsedad en las mentes de chicos que tienen ahora 35 o 40 años y que no tienen ni idea, o sea, llamar semana trágica a esto... Pero igual es por lo de los siete días, igual es por lo de los siete días. Lo de la semana, lo de la semana, es que les preguntaba el periodista del Confidencial, pero tú por qué lo llamas en la semana trágica, dice, porque es que esto es muy trágico, hombre, por favor. Bueno, y nosotros les estamos preguntando, hace bien Pedro Sánchez en no ponerse el teléfono cuando llama a Quim Torra hasta que este no condene categóricamente la violencia, y si ustedes creen que no, 905-80-81-40, si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y avanzamos un poquito más porque según publica hoy el diario El Mundo, Quim Torra ha hecho llegar a los presos de Yadonés, a los sediciosos e encarcelados, que estén tranquilos, que como las competencias en materia penitenciaria dependen de la Generalitat, enseguida se lo arregla para que puedan estar en libertad. Pausa y les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico Estado democrático. O estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Hace bien Pedro Sánchez al no ponerse al teléfono. Hasta que Quim Torra condene la violencia. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Mientras tanto, los siete presos sediciosos que se encuentran encarcelados en la prisión de Lledunés, condenados por sedición por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre, han recibido este fin de semana buenas noticias de la Generalitat. Según publica el diario El Mundo, Oriol Junqueras y los otros seis condenados encarcelados en el centro penitenciario de Lledunés, en Barcelona, han asistido juntos a sendas reuniones con la consellera de Justicia de Quim Torra, Esther Capella, el sábado, y con la directora de la cárcel, Susana García, el domingo, en las que se les ha trasladado el mensaje de que, a partir de las elecciones del próximo 10 de noviembre, la Administración Penitenciaria Catalana, en manos de la Generalitat, iniciará los trámites necesarios para que puedan salir a la calle. Acaban de ser condenados y ya están hablando de que puedan salir a la calle. La visita de la consellera de Esquerra Republicana tuvo lugar el sábado por la tarde. Según El Mundo, Capella los reunió a todos, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquín Forn, Josep Rull, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Couchard, en el comedor del Departamento de Ingresos y durante dos horas. El domingo por la mañana se produjo el encuentro con la directora de Lledunés, quien, en un gesto inusual en comparación con el trato que recibe el resto de los internos, también se dirigió personalmente a los siete condenados por un delito de sedición. En este caso, la cita se produjo en el área educativa a la que presos y funcionarios denominan la escuela. Al parecer, los dirigentes separatistas de la Generalitat piensan utilizar sus competencias en materia de instituciones penitenciarias para dar un trato de favor a esos condenados por sedición. Ante estas circunstancias, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al gobierno que contemple la posibilidad de trasladar a estos presos a otros centros penitenciarios fuera de Cataluña. ¿Qué credibilidad le podemos dar a esto? Vuelvo a enlazar con la primera intervención. Yo creo que si al final existe un trato de privilegio para estas personas en las cárceles donde se encuentra, a ver si no nos tenemos que creer ese desencuentro que parece que están teniendo los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno. Esa es la primera reflexión que quiero lanzar. Y la segunda, pues lógicamente si es cierta esta información y entiendo que el mundo cuando la ha dado es porque lo tiene contrastado y lo tiene recogido, pues evidentemente ahí tengo que decir como Pablo, si existe la posibilidad de que no vayan a Cataluña para que no se les aplique este beneficio, porque ya lo están diciendo que se les va a aplicar, pues lógicamente hagámoslo así de claro. Lo que no puede ser es que tengamos unos señores que han sido condenados con independencia de la sentencia, que no vamos a entrar ahora a valorarla, que ya la valoramos la semana pasada, que tienen que cumplir esa condena, que tenemos un presidente de una comunidad autónoma que no condena lo que está sucediendo en esa ciudad, en esa comunidad autónoma, todos esos ataques y que está incluso dando apoyo a lo que ha sido a los CDR y compañía, enalteciendo ese odio hacia lo que significa España y al mismo tiempo, por otro lado, negociando de que le va a aplicar unos beneficios penitenciarios a esta gente. Pues lógicamente si el próximo presidente del gobierno tiene lo que hay que tener y no le tiemblan las piernas, que es lo que tiene que hacer en este asunto, es aplicar la ley con rigor y si es posible, llevarlos a otro sitio para que no se beneficien de lo que pretende hacer Quintorra y todo el gobierno catalán. Yo creo que esto es un hecho precedente, digo, es un hecho grave y que va a crear precedentes. Y además yo si fuese Marchena no sabría ni dónde esconderme después de haber visto la portada del mundo de hoy. Yo ya comenté que la sentencia en sí misma era un indulto implícito, era la negociación que había estado haciendo Pedro Sánchez o el gobierno con el Tribunal Supremo. Era claro, desde el punto de vista de dónde cumple la condena a un preso, el preso tiene libertad para elegir la prisión, hasta donde yo sé, con lo cual si ellos han elegido Cataluña y la Generalidad tiene concedida las competencias en prisiones desde el año 89, que se las concedió Felipe González a Jorge Pujol, pues blanco y en botella, leche, por mucho que queramos, por mucho que queramos, como el Tribunal Supremo se ha puesto una venda en los ojos y no la ha aplicado el artículo 30.2, en el cual tienen que cumplir para salir de prisión por lo menos dos cuartas partes de la condena, pues es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Pero esto, independientemente de que perjudica al resto de presos que hay en España, porque obviamente no gozan de la misma equidad, esto a quien realmente perjudica es a la justicia española, al máximo órgano de la justicia española, al Tribunal Supremo de Justicia, que queda por los suelos. Sí, Fran, pero aunque el Tribunal Supremo se pronunció de la manera que se pronunció, sí que dejó la fase del cumplimiento de condena para un análisis a posteriori, es decir, no entro en este análisis, en la sentencia, porque no me toca en estos momentos, así lo entendió el Tribunal Supremo, ¿lo podremos compartir o no? Me refiero a lo que hizo. Yo no lo veo. Es decir, y dijo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa el día de mañana. Lo que pasa es que con lo que hoy ha publicado el mundo, siendo cierta esa información, hay un tráfico de influencias, ¿eh? Eso se llama tráfico de influencias. Si al final tú te vas a beneficiar, porque yo estoy gobernando... No, eso tiene otro nombre, se llama prevaricación. Vale, vale. Yo quiero pensar que un juez de vigilancia penitenciaria deberá autorizar o no la aplicación de un tercer grado, si se ha cumplido la parte correspondiente a la condena, y denegarlo en caso de que no haya sido así. Sí, diferente es que instituciones penitenciarias puedan aplicar el 101 este famoso para permitir que el recurso salga a trabajar afuera, aunque no haya llegado todavía al tercer grado, que eso sí es de aparición de la Consellería de Justicia. Pero es que... Sí, Javier, pero la diferencia... ¿Es igual la ley para todo el mundo? En Cataluña, para todos los catalanes, si uno son sediciosos y otros son chorizos vulgares, ¿es igual para los catalanes y el resto de españoles? Pero hay una diferencia, es decir, si tú aplicas la ley para todo el mundo igual, sin ese tráfico de influencias y sin ayudar a tus amiguetes, pues dices, oye, mira, te la tienes que envainar y te la tienes que tragar al fin y al cabo. Pero es que en estos momentos, si el mundo ha destapado de que existe en este momento un trato de favor, por el hecho de ser del mismo partido, tener los mismos señales... De momento ya está demostrado el trato de favor, en el momento en que tienen reuniones con la directora de la cárcel, ellos solos... Y la consejera les va a visitar el comedor y los reúne. Igual que sabemos que siendo presos preventivos, tenían la facultad de recibir multitud de visitas que los presos comunes no reciben. Al final, ¿dónde queda aquí la fiscalía? Vamos a ver, ¿por qué una consejera de justicia va a visitar a unos presos, los reúne en un comedor y les dice que los van a poner... ¿Y visita a todos los presos cuando ingresan? No, yo he oído una entrevista a esa misma señora hace unos días y decía que en Cataluña el 40% de los presos goza de las mismas circunstancias que van a gozar los sediciosos. El 40%. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Ese 40% que no ha recibido la visita de la consejera, que nos mande una carta... Claro, diciéndole que quiere una visita. Sí, pero vamos a ver, aquí tenemos que poner encima de la mesa la particularidad que se da con esos señores. Es decir, aquí no estamos hablando de un señor que roba una gallina para alimentar a sus hijos, si le caen 10 años y cumple 15. Aquí estamos hablando de unos señores que han cometido uno de los más altos delitos que se puede cometer contra un Estado. En pos de la... No, claro. Eso me recuerda a Pablo Casado, cuando se construyó su propia cárcel para tener todas las comodidades. Más o menos, la oligarquía del separatismo catalán ha hecho algo parecido. Barbara, ¿qué opinas? Bueno, está claro que hay abierto un abismo entre cómo se concibe lo que ha pasado por parte de una parte de la sociedad catalana y cómo se concibe por parte del resto del Estado, por parte de la población del resto del Estado. Y buena parte de la población catalana también, que tampoco comparte esos sentimientos. Entonces, ese abismo que está abierto, que para unos son héroes por la independencia de Cataluña y para otros son vulgares delincuentes que han cometido, como bien dices, un delito grave dentro del ordenamiento jurídico, que es atentar, si no recuerdo mal, no recuerdo si es el artículo primero de la Constitución o el preámbulo, que la unidad de España no se puede poner en tela de juicio dentro de nuestro ordenamiento constitucional y evidentemente es un delito muy grave lo que han hecho. Y como es lógico, pues han sido condenados por tal delito, son delincuentes y deben ser tratados como tales. Pero sin embargo, tenemos ahí, pues podemos discutir si son dos millones, si son tres, si es uno y medio, de personas que piensan radicalmente diferente y piensan que son héroes por la independencia catalana. Y ahí, eso, una vez más recalco que es sumamente preocupante que ocurra eso. Y ese abismo que está abierto, ¿cómo se va a poder cerrar y cómo se va a poder resolver eso? Hoy me mandaba un mensaje un independentista catalán que decía, es que ahora mismo la poca gente que queréis resolver esto, de una forma, por una vía democrática, sois el único hilo que nos une al Estado español. Y yo digo, claro, es que ahora mismo el diálogo está roto. Y eso me parece lo más grave de todo. Sí, pero Juan Carlos, el diálogo está roto si estamos fuera de la ley, dentro de la ley. Claro, claro. El diálogo al final... Es que ese es el problema. Claro, pero el problema es que ellos al final quieren saltarse la ley, quieren hacer una serie de medidas que se llama autodeterminación, que quieren que esto salga fuera del Estado español y que haya un control europeo. Pues claro, sí, sí. Pero es que estamos hablando de auténticas aberraciones. Es que, claro, imagínate que si en vez de Cataluña te lo está haciendo Extremadura, parece que no se nos pasa ni por la cabeza. O sea, o te lo pide Andalucía. Parece que se nos pasa en la cabeza porque incluso han tenido la habilidad todos los políticos estos catalanes de meternos al resto de España de que existe un problema. A mí no me van a engañar, que no, que no, que no me dejo engañar y me dejo adoctrinar. Pero luego hay otro problema y yo creo que es importante que hay que cambiarlo y es la ley electoral y es la fortaleza que le da la ley electoral a los nacionalismos en las comunidades autónomas como es Cataluña y el País Vasco. Si no tuviéramos esa dependencia como ya tuvo en su día Felipe González y José María Andalucía, no pasaría la mitad de lo que está pasando. Yo te digo, yo creo que la mejor receta contra el nacionalismo independentista es la economía. Esto es como cuando no le das dinero a un hijo, lo pones firme y el tío te hace todos los deberes, incluso va a misa los domingos y demás. Pues aquí lo mismo. Aquí vas a tener única y exclusivamente la paguita y se acabó. Es decir, ¿dónde hemos visto a esos 600, 700.000 que estaban el otro día manifestándose por las calles de Barcelona? Esos viven de algo, esos son funcionarios. Hemos visto una huelga política que no la ha condenado el gobierno porque en España están prohibidas las huelgas políticas y a esa gente se ha marchado de su puesto de trabajo. La misma sea, ha cerrado 7.000 tíos a la calle. Vamos a ver, ¿tenemos eso económicamente? En el momento que le llegue en el bolsillo, retrocederán y volverán por los cauces. La economía, desde mi punto de vista, la economía es la clave de la cuestión. Volviendo al tema del Tribunal Supremo y de la sentencia de Marchena y los otros jueces, hay que decir que ese artículo 36.2 del Código Penal reserva para el tribunal sentenciador la última palabra sobre el régimen y el proceso penitenciario. Es decir, que si en algún momento el tribunal ve que las decisiones administrativas de la Generalitat acelerando el que salgan de la cárcel o incurriendo en alguna injusticia a la hora de tratar a esos presos, puede revisar el cumplimiento de la sentencia. Pero no lo ha reflejado en la sentencia. No, en la sentencia es que no hace falta... Sí, sí, claro que existe. No ha existe, pero no hace falta que lo refleje. Claro que lo tiene que reflejar. No, hombre, no. Sí, sí. No, porque no lo ha reflejado. Pues no lo ha reflejado porque ha previsto que salgan antes. Pero mira, cuando Marchena, que por eso lo he señalado, cuando Marchena recogió la sentencia que estuve leyendo esa parte, a raíz del otro día escuchar también al abogado, a Durán, que estuvo aquí dándonos las explicaciones oportunas, ha dicho, ahora no entramos porque no es el momento procesal oportuno de entrar, pero no me cierro esa puerta. Y la sentencia lo recoge, o sea, con leguleyos, con palabras más técnicas, pero al final viene a recoger esto que te estoy comentando. Lo que sí que hoy el mundo advierte, ojo a vizor, que vienen dadas. Es que seguramente todos los que estamos aquí en esta mesa tengamos claro que eso iba a pasar y que seguramente pase. Pero un juez no puede creer, o sea, tiene que tener la certeza de que eso pase. Y por eso visita Sánchez hoy en Barcelona. No puede actuar, ¿no? Entonces, aunque nosotros lo supongamos, que veamos este tipo de actitudes, pues eso, los jueces no os preocupéis, que además yo creo que Marchena ha estado juavizor con el asunto dentro de la prudencia, dentro de la prudencia, pero al mismo tiempo creo que ha demostrado suficiente firmeza y aguantado lo suficiente como para, al final, dictar una resolución respetable. La podremos compartir o no, porque al final, esto es como todo. Yo hace mucho tiempo dije, digo, esta sentencia no va a gustar a nadie. Digo, porque a los que se quieren separar, digo, no les va a gustar y a los que ya les metían ahí 100 años en la cárcel, tampoco les va a gustar, ¿no? O sea, es decir... Pero bueno, a todas estas, ya saben ustedes que todos estos movimientos propagandísticos y pasionales suelen tener, bueno, pues personajes, modelos, ídolos. ¿Qué tal si les hablo del entrenador del Manchester City? Pep Guardiola. ¿Qué les parecería si yo les dijera que podría ser el próximo candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat? Con la meta de dar la vuelta a unas encuestas nada optimistas para estos neoconvergentes, el expresidente Artur Mas, que está centrado en la labor de reflotar su partido, habría tanteado al ex blaugrana para que sea cabeza de cartel en unas eventuales elecciones catalanas. Según informa El Confidencial, así lo habrían apuntado fuentes del PDCAT, así como personas del entorno del expresidente Carlos Puigdemont. Tengo un candidato en la cabeza, alguien que no tenga tanta tradición política. Resalto el pasado 12 de septiembre el propio Artur Mas en una entrevista en Televisión Española. Asimismo, Guardiola puso voz la semana pasada a un videocomunicado de Tsunami Democratic, esta entidad creada para articular la respuesta ciudadana a la sentencia del Supremo a los líderes del 1 de octubre. Hace ya dos años, además, que Antena 3 Televisión, en su sección de deportes, apuntó a esta posibilidad, a que eligiesen a Pep Guardiola como candidato para ser presidente de la Generalitat. Y el propio ex entrenador del Barça nunca ha hecho ascos a hacer comentarios en favor del proceso independentista de Cataluña. ¿Qué os parecería? Pues hombre, este señor, que era el alentador, el portavoz de los pájaros que estaban preparando varios explosivos, porque Tsunami Democratic tiene esas unidades de prototerrorismo de las que él estaba al cabo de la calle, en las que se pretendía hacer volar una autopista y otras muchas diabluras que, afortunadamente, gracias a las investigaciones que ha hecho la policía y la Guardia Civil, pues se han frustrado. Él llama a la violencia que sea candidato un personaje semejante con un sentimiento antiespañol, monumental, como pocas veces se ha visto en la historia. Es que ni siquiera Tarradellas era tan antiespañolista como este personaje, que hasta donde yo sé, sabe temas de fútbol. Yo no sé de política si sabe mucho o sabe poco, o de estrategia de Estado, o si es un hombre con un sentido de gobierno. Yo solo sé que supuestamente sabe de fútbol y por eso está en el marcha este... Como entrenador de fútbol es fantástico. Por eso te digo que como entrenador de fútbol... Yo creo que ha sido el mejor y el más querido entrenador que ha tenido Barça a lo largo de los años. Yo no le veo a este presidente de la Generalitat, sinceramente. Pues a mí me parece una persona de muy poco nivel intelectual. ¿Qué quieres que te diga? No creo que sea la persona adecuada como para llevar a buen puerto el problema tan grave que tenemos ahora mismo en el Estado español, por lo menos por la parte catalana, aunque ya sé que no va a ganar las elecciones. Pero bueno, aún así es una persona importante y le va a votar muchísima gente si finalmente es el candidato. Porque votan fútbol y votan fútbol. Y no me parece que tenga la capacitación para... Ten guardiola de candidato, sería un candidato muy, muy votado. Muchos por el cariño que le tienen como personaje, gracias al fútbol, al Barça. Muchos porque saben que es un independentista de pro, que siempre ha hablado de... No, somos de un país pequeñito de hierro. No es una persona con el Barça. Yo le he oído hablar muchas veces y no tiene el bagaje intelectual. En cuanto a capacidad intelectual podemos poner en duda la suya y también la de Quim Torre, sin duda. A mí me decía mi abuelo que si no tenía nada bueno que decir de alguna persona que mejor me estuviese callado. Entonces pasaremos el turno. Así que voy a decir que de forma un futbolista. Pero fíjate, si tiene la misma mente, la misma estructura con la cual consiguió numerosos triunfos en el FC Barcelona, podría llegar a hacer algo bueno por Barcelona, siempre que aplicaras esas estrategias a la política. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Lo que pasa es que sí que veo aquí que es un factor de popularización del tema y de internacionalización. Que Guardiola fue buen entrenador porque tiene un hispanohablante que es una máquina, que es Messi. O sea, dejémonos de... No, no, pero independientemente de que no os guste más o no os guste menos, yo creo, y yo no soy futbolero, yo creo que lo hizo muy bien. Es igual que si analiza la trayectoria de Vicente del Bosque en el Real Madrid, aunque a Florentino Pérez no le gustase. Pero, Florentino Pérez, yo le veo que tiene una visión muy primaria de la sociedad, de la política... Eso es aparte. Entonces, una persona así, con esa visión de tan poco calado, yo creo que no es una persona... Pero tiene esa torra que tiene menos. Tiene esa torra que tiene todavía menos visión. Recuerdaos de los experimentos deportivos de Pedro Sánchez al designar a Pepo Hernández como candidato a la Alcaldía de Madrid, que creo que le duró un asalto. Porque al hombre le ponían un micrófono y le decían ¿qué va a hacer usted? Y no sé si llegó a decir algo porque no era capaz de articular un discurso político en condiciones. Lo que pasa es que en el caso de Guardiola está en el España nos roba, pero en inglés Spain stole us, que es el vídeo, y lo habéis dicho muy bien. Es un personaje que internacionalmente tendría tirón, ¿no? No te quepa duda, efectivamente. Concitaría la empatía de aquellos que ven el fútbol, que disfrutan, pero yo creo que este hombre de política, de verdad y de ejecución, de política y de gobernar una región, me parece que sabe muy poco, no sé. Bueno, también el que está, pues más bien debería estar en un zoológico que presidiendo la Generalitat, porque yo creo que lo que está haciendo es llenar de cáscaras de plátano toda Cataluña. Pero en fin, desde luego, entre Guardiola y Torra, de momento, bueno, si Torra está amortizado, si ya lo hemos dicho, si es que no lo quiere nadie, se están buscando candidatos nuevos. Vais a ver lo que va a durar Torra en... Yo ya te lo he dicho al inicio de la tertulia. No va a durar nada. Bueno, hablando de otros personajes, tenemos otro que evidentemente no tiene nada que ver con Guardiola, que es Gonzalo Boye. No es ni un personaje ni carismático ni querido ni nada por el estilo, más bien al contrario. Pero debemos decirles que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado el registro de su despacho y domicilio. Desde Gonzalo Boye, que es abogado del fugado Caras Puigdemont y de Quim Torra, en el marco de una operación en la que se investiga el blanqueo de capitales del narcotraficante Sito Miñanco. La verdad es que no es el primer encontronazo de Boye con la justicia. En su día, el hoy abogado del fugado Puigdemont y de Quim Torra ya fue condenado por colaborar con ETA en los preparativos para secuestrar a Emiliano Revilla. Es decir, que este Gonzalo Boye se presenta como abogado, pero como ven es un pájaro de cuenta de muchísimo cuidado, con el narcotraficante Sito Miñanco, con los terroristas de ETA, planificando un secuestro y ahora metido en tema de blanqueo de capitales, es el que presuntamente dice defender los intereses de personajes como Puigdemont y como Torra. ¿Algún comentario? Sí, le ha hecho que la pague. Este como Al Capone, al final por delitos económicos, es por donde lo han pillado, ¿no? Ejerce de terrorismo, ejerce de abogado defensor de un narcotraficante, ahora de un prófugo de la justicia y al final lo pilla, ¿por dónde? A ver, es que eso no se me ocurre, Dios los cría y ellos se juntan. Efectivamente, sí. Este abogado, ¿quién recurre a los narcotraficantes, los terroristas? Los sinvergüenzas. Pero fijaos en qué sociedad bipolar vivimos, que tenemos a esta persona que fue condenada en 1996 a 14 años por la Audiencia Nacional por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Pero eso no lo revisa nadie, quiere decir que vamos a ver. Que lo decimos en estas mesas. Vamos a ver, o sea, quiere decir, pero que es que tú haces un planteamiento de representante, tío, o sea, en Waterloo tomáis whisky por la mañana, o sea, quiere decir que coges a un personaje que ha defendido a la banda terrorista ETA, que la ha estado apoyando y que ahora te lo adjudicas tú. ¿Qué pasa? ¿Que el ideario de la ETA coincide con el tuyo? ¿Estás alineado? Claro que coincide. ¿Les haces guiños o qué te pasa? La calle borroca. ¿Sabes? Pero no ves cómo se pase a Otegui por Cataluña. No ves la exportación de la calle borroca. ¿No has visto estos siete días como parte de esa violencia callejera vasca ha estado presente en las calles de Barcelona? Es que al final, lo decía muy bien, ¿no, Javier, hace un momentito? Dios los cría y ellos solo se juntan. Bueno, ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿hace bien Pedro Sánchez al no ponerse al teléfono hasta que Kim Torra condene la violencia? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40 y si creen que sí, 905-80-81-41. Pequeña pausa y echamos un vistazo a las encuestas, que ya queda menos para las elecciones del 10 de noviembre. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico estado. ¿Estamos en un estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina, una crisis de unas dimensiones extraterrestres. También se tengamos. Y también se ha preocupados en el caso de física, la realidad nos estamos viendo. ¡Gracias!